Padre Anastasio Hidalgo Miramón, 38 años del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en San Salvador. Sí, sí, pero una cosa hermosa, bonita y que estoy lleno de alegría personalmente y al mismo tiempo eclesialmente. El jueves el Papa Francisco firmó el documento en donde propiamente decreta la canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero juntamente con el Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI fue el que consagró o nombró obispo a Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Y la iglesia, 38 años después, les reconoce el lugar que deben tener en la iglesia, que van a ser santos. El Beato Pablo VI, como todos sabemos, el Papa ya santo ahora, Juan XXIII, abrió la iglesia, abrió el concilio para que la iglesia no estuviera tan cerrada, tan entrampada, sino que se abriera al mundo, al mundo moderno, que no había dado una respuesta muy clara ante el avance, pues, del... Pues, como, vamos, la época moderna no había tenido una respuesta de parte de la iglesia, entonces el concilio Vaticano II trató de hacer esa respuesta al mundo moderno. Y quien cerró, quien clausuró el concilio Vaticano II fue precisamente Pablo VI. Y estando Pablo VI, de Papa, nombra a Monseñor Oscar Arnulfo Romero como obispo de San Salvador. Este es motivo, repito, para mí, motivo de alegría. Finalmente, la iglesia reconoce a dos grandes, vamos, personalidades dentro de la iglesia. Monseñor Romero, ¿verdad?, al cumplirse los 38 años de su asesinato, el Papa, pues, acepta que sea canonizado. Y va a ser canonizado, porque ya está apareciendo en las noticias, que va a ser canonizado el 21 de marzo. Va a ser canonizado allá en Roma, en la Plaza San Pedro. Y, pues, eso es motivo de alegría, porque de algún modo tenía que ser un Papa latinoamericano, como el Papa Francisco, con toda esa frescura que tiene el continente latinoamericano y del Caribe. Una, vamos, un continente esperanzador, un continente de vida, no como la vieja Europa, y a ratos rancia de una iglesia, pues, que cada día está perdiendo la, vamos, la alegría, la frescura del Evangelio de Jesucristo. Y entonces el Papa Francisco, al reconocer a Monseñor Óscar Alunfo Romero como santo, pues, reconoce todo lo que significa Monseñor Romero. Monseñor Romero, pues, en su tiempo y ahora representó la opción preferencial por los pobres, la teología de la liberación o teología latinoamericana, los derechos humanos, las comunidades eclesiales de base, y toda esta apertura que significó el concilio porque se concretizó en América Latina. Las conferencias de Medellín, con esto de la injusticia institucionalizada, con esto del pecado social, o pecado personal y pecado social, y luego Puebla, la conferencia de Puebla, el Monseñor Romero, como todos sabemos, estuvo en Puebla, en la conferencia de Puebla, donde se abordó precisamente la evangelización en el presente y el futuro de América Latina, inspirados, por supuesto, por Evangelii Nunciandi, para anunciar el Evangelio, otra vez, de Pablo VI, verdad, de la, ¿cómo se llama?, del sínodo de 1974, que el Papa lo, vamos, lo concretizó en la encíclica Evangelii Nunciandi. Entonces, esto es este motivo de alegría, primero digo, por mí o para mí, porque he sido un seguidor de Monseñor Romero, y ahora, pues, como, si quieres, este, un, un devoto de Monseñor Romero. Entonces, todo esto alegra mucho, vamos, revitaliza, rejuvenece, lo que significó, lo que debe significar el concilio, y sobre todo en América Latina, lo que significan las conferencias, ¿no? La conferencia de Río de Janeiro, la conferencia de Medellín, Colombia, en el 68, la conferencia de Puebla, en el 79, en la conferencia de Santo Domingo, y la conferencia de Aparecida, y todo el trabajo que está haciendo el Papa Francisco en esto de la, de la, cómo quisiera una iglesia pobre para los pobres. Y, bueno, pues, esto es lo que es como el legado de Monseñor Romero. Es en esa línea, pero también en su línea de enseñanza, ¿no?, de magisterio, como profeta, y como profeta, bueno, ya hay algunas propuestas en donde quieren reconocer a Monseñor Romero como también padre de la iglesia. Como se reconoció en la iglesia durante estos dos mil años a doctores de la iglesia y a doctora de la iglesia, está también la propuesta, aunque él no fue propiamente académico y no escribió, este, propiamente, vamos, qué, a enciclopedias teológicas, pero toda su predicación están muy relacionadas con la realidad y el Evangelio, con la realidad de la vida y la palabra de Dios, en donde va siendo toda una reflexión, por supuesto, magisterial. Entonces, ese es el otro paso también que puede suceder, el reconocerlo como padre de la iglesia, pero padre de la iglesia en América Latina. ¿Y se conmemorará en Tehuacán, padre, el asesinato de Monseñor? Sí, nosotros aquí en la parroquia Preciosa Sangre de Cristo tenemos el colectivo Monseñor Óscar Arnulfo Romero de apoyo a migrantes y precisamente por eso se escogió ese nombre, esa intercesión de Monseñor Romero por su opción por los pobres, en este caso, pues, un intento de atender a migrantes y desde el momento en que el colectivo se llama colectivo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, desde ese momento más o menos son tres años en el que hemos celebrado o conmemorado el asesinato de Monseñor Romero con una celebración en la tarde del día 24, que son vísperas del Domingo de Ramos, pero eso no impide que hagamos esta sencilla celebración, como lo hemos hecho, lo hemos hecho la misa en la tarde, o precedida de una procesión sencilla, no menos solemne, la procesión, la misa, luego alguna, alguna, vamos, video, alguna película referente a la vida de Monseñor Romero y finalmente con una convivencia. Quienes convocan esta, pues, esta celebración, esta conmemoración son el colectivo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, también las comunidades eclesiales de base que siguen, seguramente, siguen aquí en Tehuacán, no muchas, las poquitas que sobreviven para fortalecer, ¿no? La fe cristiana en esta relación tan cercana entre la fe y la vida, entre la palabra de Dios y la vida diaria. También la parroquia, por supuesto, ya de algún modo está participando, entonces sería el colectivo Monseñor Romero, comunidad eclesial de base y la parroquia, seríamos los que celebraríamos el 38 aniversario del asesinato de Monseñor Romero. Entonces, ¿la misa será a las 6 de la tarde? Sí, a las 6 de la tarde, antes una procesión y luego la película, la proyección. Muy bien, padre. Pues, ¿algo más que desagregar? No, insisto en el que es una noticia hermosa para no solo, yo creo, principalmente para San Salvador, pero sobre todo para América Latina y pues todo el reforzamiento que el Papa Francisco hace en esta línea pastoral, teológica de la opción preferencial por los pobres. Gracias, padre. Gracias.